Natalia Tellez, una de las conductoras más jóvenes y queridas de la televisión mexicana, está en el ojo del huracán, pues distintos medios aseguran que ahora que su contrato de exclusividad con Televisa ha terminado, la empresa no tiene intenciones de mantenerla en sus filas, por lo que muy pronto, podría abandonar San Ángel definitivamente. Natalia comenzó su carrera como conductora en Teleid, una de las filiales de Televisa, ahí demostró que tenía un gran carisma, así como una belleza única en su tipo, con la cual conquistó a un gran número de personas, lo que terminalmente le abrió las puertas para colaborar con producciones mucho más importantes. Gracias a su popularidad, los ejecutivos de la televisora decidieron incluir a Natalia en la conducción de hoy, de forma que el programa se renovara y hubiera un rostro más joven en él, con lo cual Natalia se volvió todavía más famosa y fue llamada para integrarse a las netas divinas, convirtiéndose en la más joven de dicha producción. Sin embargo, el éxito de Natalia no duraría mucho tiempo, pues cuando Magda Rodríguez llegó a hacerse cargo de hoy, decidió despedirla y puso en su lugar a Andrea Escalona, su hija, lo que para muchas personas fue un acto de nepotismo y una muy mala opción. Luego de abandonar el matutino, Natalia pasó una temporada de poco trabajo, pues ya solo aparecía en Unicable. Sin embargo, los directivos de la televisora decidieron aprovechar su talento y le dieron una nueva oportunidad, solo que ahora no fue llamada para ningún programa regular, sino para la conducción de ¿Quién es la más cara?, la apuesta de Televisa para ganar al público dominical. La presencia de Natalia en ¿Quién es la más cara?, no ha sido muy bien recibida, pues para muchos de los seguidores del programa, la participación de la joven se ha visto opacada por la figura de Omar Chavarro, y ella no ha conseguido destacar, por lo que, algunos seguidores del programa creen que solo está ahí como relleno. Asimismo, fuentes cercanas a Televisa, afirman que en la televisora no tienen ningún interés en conservar a Natalia, por lo que, no renovarán su contrato de exclusividad y le darán la posibilidad de irse a colaborar con otras empresas. ¿Qué opinas?, ¿Crees que Natalia debería irse de Televisa, o crees que la empresa debería conservarla entre sus filas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!